Con todo este corazón, Señor Pedimos y amamos tu presencia con gozo ¡Aleluya! Encuéntanos sanidad, encuentro libertad En tu presencia Encuentro despertó, encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti Del cielo hoy estás aquí Correremos hacia ti Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad En tu presencia Encuentro salvación, oh Dios Encuentro salvación, en tu presencia En tu presencia Correremos hacia ti Correremos hacia ti Del cielo hoy estás aquí Correremos hacia ti Correremos hacia ti Señor Amamos tu presencia, oh Dios 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 Música Música